Música Recádate Música Rica Ahí va Todo el mundo Let me see you, chop Que pasapientestas Pero no hay otro Vos estamos en Deathrun y hoy quería Desear un feliz cumpleaños a Valer LG A Valeria A Janel Ruiz A Josefa Almedo A Dali y Parra, a Lallana y Prince, y hoy quería saludar, bueno, esperad, que viene la mano, que ya viene la mano y ya nos va a matar. Hoy quería saludar a Mageli Siete, a María Valeria y Nicole, a María Fernanda Zarate, Alexandra, Maia Lacra, Lisset Karina Quebrada, Alexia Sánchez, Paula Andrea Sierra y Mari Gutiérrez, Karen Rojas, Angi Morales, Lara Quiaea, María Fernanda López, Fernanda Alderete, Sofía Carreño, María Valeria, bueno, esperad, que viene la mano, voy a moverme un pasito más. Ay, que vienen, que vienen, ayuda, a ver, vamos a seguir, a Virginia Reina Batista, que, que, he ganado o que, holi Kuki, hola Kuki, estoy grabando, hola Kuki, estoy grabando, estoy, estoy grabando. Bueno, a ver, vamos a continuar con los auditos. A Virginia Batista, Alex Suárez, Azenaida Mejías, Araji Martínez, Migu Eilín, Reverblic, Vianney Sánchez, Belén Idere, Pati y sus aventuras, Gaticornio, Mayber Kawai, Ives 21, Ailen Castañó, Castañó, Castañón, perdona, La Sarnira, Lucía Destinera, Miquelina Gamer, Iperusita 123, Hake, Sasa y Tiziano. Y bueno, pues, vamos a hacer unas partidas, que, que pone, Miga Seudemora, responder, que no, lindo, vídeo tuyo, que dice esta señora, por favor, es, no lo entiendo, pero bueno. Mimoni, 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 oh my god, no he muerto por los pelos. Mimoni, oh my god, no he muerto por los pelos. Y encima la señora se tira al suelo. Para que se tira la gente al suelo. Pues mira. Eh, perfecto. Es que no hace nada. Es que no hace nada. Es que no, ah, vale. No, justo cuando voy yo, justo cuando voy yo, la tira. Y cuando no estoy yo, no la tira. En serio, en serio, en serio. Hola, Javi. Hola, Javi. Estoy grabando, estoy grabando. Mira, perfecto. Iba a hacer un corte, pero perfecto. Me he borrado un corte. Porque ya se ha acabado la partida. Perfecto, perfecto. Es la tercera, la tercera. La tercera. Hashtag, hashtag. Tercera, hashtag, hashtag. Tercera, hashtag, hashtag. Tercera, está grabando, sí, ya lo he dicho varias veces. Ah, vale. Soy Jorge. Hola, Jorge, estoy grabando. Debo leer, hola, Jorge, estoy grabando. Jorge, estoy grabando. A ver, vamos a ver. Quiero ahorrar para tener alguna cosita chula. Es que todo el mundo la tiene, pero es que no tengo nada. A ver, es que lo mínimo. Bueno, también puedes tener una sartén. No, pero yo una sartén, no te digo. Es mejor un cuchillo, bueno, una espada de madera que un, una taza iba a decir, que una sartén. Mucho mejor. A ver, es que yo no voy a ir porque esos arcos te dan. Ah, pero es que no sé qué ha hecho, no sé qué ha hecho el que lo controla, que está poniendo, están utilizando las bombas de otros niveles. Pues perfect. Perfect, me viene perfect. ¡El diamante, no el diamante! Pues mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué alegría es perdir, eh! ¡Qué alegría es perdir! ¿Qué es perdir? Le he dicho, madre mía. Y bueno, pues cuando se acabe la partida, ahora volvemos. Bailando, mi pasolía, bailando, y a la bestia troleando, y abuelita, ¡ah! ¡Ay, madre mía, que me ha tocado poner las bombas! A ver, ¿qué bombas pongo? ¡Es uno, vale! A ver, a ver. ¡Habéis muerto, monstruos! ¡Que me troncho! ¡Ah, que no habéis muerto! Perfect. Vale, ponedos en la piedra, que no vais a coger ninguna moneda. ¡No os atrevéis, eh! Me he puesto ahí. ¡Prrrra! Han salido volando. Han salido volando dos. Creo que solo falta uno. ¿Qué quién es? ¿Quién falta, en serio? Y la manita viene. ¡Cuá, cuá, cuá! Va a morir. Va a morir. ¿Cómo no coja la moneda? ¡Gané! 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 ¡Ganado! ¡He matado a todos! ¡Eh! ¡Eh! ¡34 monedas! O sea... Eso es de pro, eh. ¡He sido... Love Killer! ¡He matado a todos! ¡Mmm! 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 ¡He matado a todos! ¡Mmm! ¡Mmm! A ver, eh... Tengo... ¡253 monedas! ¿Puedo hacer algo? No, open shop. Esas aquí, vale. Es que... Diamantes no tengo. Es que... ¿Quién tiene 400 diamantes? Sé que vosotros tenéis millones, pero es que yo no tengo ni uno. ¡Ni uno! ¿En serio? ¡5.000! ¡300! Yo nunca voy a tener ninguno de esos, pero bueno. Pero bueno, yo sigo sufriendo viéndolos. Tengo ganas de tenerlos, a ver. ¿Y a quién le toca? A mí no. Le toca... A un rubio. Creo que ese era el que hacía... Ponía las mejores bombas de todo Roblox. Va a morir. Renata. Y Renata murió. Y Renata murió. ¡Eh! ¡Primer! ¡Soy la primer! A ver, espera. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡En serio! ¡Lo sabía! Y hemos perdido. Normal. ¡Se lo he ganado dos monedas! O sea, ahora es el directo Queen. Sí. Pero vosotros en plan, ¿qué directo? Porque creo que... Creo que ya lo habéis visto. Bueno, creo que ya lo he metido. No sé. Es que no vengo del futuro. Vengo del pasado. A ver, eh... Voy a sentarme. No. Esto no es un banco. Yo pensando que es un banco. Toda mi vida pensando que es un banco. ¡El banco! ¡El banco! ¡El banco del moni! ¡Moni! ¡Aus! No había puesto esta pantalla. Venga, vale. Ya no me puedo sentar. ¿En serio? Ay, yo digo... ¿Y esto qué tiene aquí? Pero yo pensé que era un coche. Pero no, no, no. No es un coche. ¡Wow! ¿Hace cuánto que no voy en este juego? Bueno. ¿Hace cuánto que no juego este juego? ¿Un mes? ¿Un mes? No. ¿Una semana puede ser? No sé. No me acuerdo. No me ha tocado a mí. Pero creo que... ¡Oh! Aquí la primera moneda se coge. Venga, es mi moni. Es mi moni. Es mi moni. Moni. O sea que no utiliza las trampas. Pues vaya, amigo. Entonces puedo coger... ¡No! Y me han robado la moneda. ¿En serio? O sea que usted no pone bombas. Pues mira. Esta señora encima se cae. Aquí. 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 Y aquí. Perfect. No, este no es mi mapa. No es mi mapa, perdón. Yo pensando que es mi mapa. No es mi mapa. Y soy la primera. Me encanta ser la primera. Porque te llevas todas las monedas. Del universo mundial. A ver. Ahora. Aquí. Bueno, yo me llevo esta moneda, eh. Que luego aquí por aquí hay un diamante. Eh, no, 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 no. Me adelantan, eh. Me adelantan. Venga, he sido la única que ha salido que está aquí. Bueno, que tampoco lo sabía. Pero yo he investigado. Investigando igual que todos. A ver. Mira mi diamante. ¡Mira cómo mola mi diamante! ¡Mmm! ¡Mmm! A ver. Aquí. 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 Y aquí. Perfect. Perfect. Ahora vamos a ir por la sartén. Jeje. Cuadrada. De Roblox. Madre mía. Me estoy haciendo millonaria. Y ahora la voy a matar yo. ¡Purra! 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 A ver. A ver. ¡Killer the killer! Oh yeah, 42 monedas O sea Nunca he ganado tantas monedas Yo sigo la primera La primer, la primer Oh, oh Y me lleve 12 monedas, o sea, ¿os lo podéis creer? O sea, he cogido 12 monedas A ver, una moneda ¿Qué es esto? Si para comprarme, no, no te digo ¿Qué es esto? Para tener más monedas Pues yo que, yo te digo que no Lo que acabo de ver, una chuletita A ver, que luego voy a mirar esto Su Twitter y voy a sacar codiguitos Porque seguro Bueno, si sabéis algún código Decídmelo en los comentarios ¿Vale? Es que yo como que soy un tipo de nueva persona En este juego Entonces, claro Perfect 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 Perfecto, soy la primera A ver, aquí ¿Mi Queener no pone bombas o qué? Pon bombas, en serio Sino que Muero muy rápido Y no, en serio, no morís No morís muy rápido Yo también muero muy rápido Y no me decís nada Pero vosotros cuando morís muy rápido Os decís O sea, no digáis esto, eh Yo también Uy, me tengo que ir a Que ir, perdona Adiós, Jorge Jorge LoL Gamer lindo A ver, vamos a coger todas las monedas Madre mía Me hace rica Venga 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 Oh yeah Oh yeah Más monedas Creo que Me he cogido más monedas En esta ronda Que en la anterior Madre mía Primera otra vez Me va mal el wifi Dice el cerso Ah, qué pena Qué pena A ver qué pone Ah, yo pienso que ponía roblos En serio It's all about Suaj Suaj, suaj Vamos a ir con ese pingüinito Que necesita nuestra ayuda, eh A ver Pingüino, qué te pasa A ver la bufandita En serio Si te va por el viento Es invisible Tu bufanda es invisible Madre mía Eres súper buena Gracias, Cerso Va, ya me conozco este mapa, eh Las piedras pequeñas no se caen Pero las grandes, sí A ver Tu, 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 tu Aquí los puentes no se caen Pero bueno Ya lo conozco Para aquí Ahora No se caen Se caen esas piedras No me acordaba Yo pensé que eran estas En serio No es por nada Pero lo pensé En el diamante Hay algo Qué va a pasar por aquí A ver, se van a ir Las piedras estas Ah, pues perfecto 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 Me viene Luli Hola Luli Aquí las monis Las monis Las monis Aquí hay algo Ah, es el puente Lo gris no se cae Y lo marrón sí se cae ¿Has visto? ¿Has visto? Perfecto No, no me has matado Tú puedes Gracias Koki Fuego Pues mira Ya me la has puesto Yo ya lo paso Perfecto Perfecto Y ahora esa parte Que también me la conozco Que esos ojos te matan A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Perf No 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 Me cae Me he muerto En el último momento En serio 14 moninas Bueno, pero por lo menos He sido la primera Tampoco no está tan mal Qué mal rollo Renata Lo has hecho muy bien No sé si eres queen O no Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Como no me lo he echado ahora Pues por eso A ver Las armas 400 Podría cómprarme esto Este cuchillo de navidad Aunque se vaya Me da igual Me gusta Pero que dices Que habían cuchillos De 150 Muy molongos Y no los he cogido O sea ¿Por qué? Bueno, pero igualmente Ahora voy a coger Una de navidad preciosa Totalmente preciosa Es que la mayoría De la gente Que estamos aquí En nuestra partida Tenemos el cuchillo Este normal Bueno, pues cuando se acabe la partida Ahora volvemos Venga Ya hemos empezado otra partida A ver si no nos caemos ¿Que aquí no están poniendo bombas? ¿O qué? ¿En serio? Poned bombas No lo hagáis porque Soy vuestra youtuber favorita O porque Estáis suscritos a mi canal No lo hagáis No lo hagáis ¿Vale? Tirad esto Sabían a Quiner Ya de Quiner Que no había puesto bombas En serio Ya de Tienes que poner bombas Gracias amiga Amiga ¿Y ahora esto qué es? Vale Ahora se van los puentes Pues perfecto Yo no los necesito para nada Pero bueno Aquí Bueno Solo utiliza ese Para ver si Utiliza los poderes O si no los utiliza Madre mía No sé por qué No utiliza ningún poder Si supone que manejo las cosas Si Si le pones bombas Ya sé Cosas a montones Mi moni 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 Mi moni 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 Me escapé Mi diamantito A ver Ahora no sé Que se cae Pero bueno Pero bueno No sé por qué No te da las cosas Pero bueno Es más fácil Para mí Pero en serio Cookie Manejo las cosas Pero no te quiero Matar Queen Ay en serio Que me da igual En serio No No hagas Soy manca Y no lo sabes Soy manca Y no lo sabes Le voy a decir Vamos a terminar El vídeo Es que En serio Vamos a Terminar el vídeo El vídeo A ver venga Es yo la segunda Bueno no está mal A ver Chicos Venid Venid Bueno Se va ya esta pantallita Yo todo Si no se va nunca Tardos 5 mil millones de años Y bueno pues Si te ha gustado Deja tu Queena Que sea un Queena Gracias por ver el vídeo Ay Mua 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 Mua